Mientras el gobierno de la ciudad insiste en rechazar las nuevas restricciones dispuestas por el gobierno nacional para amainar la segunda ola de contagios, el día de la fecha nos enteramos del fallecimiento del compañero docente Marcelo Becker por COVID-19. Con 30 años de antigüedad en la docencia actualmente trabajaba en la técnica 35 de 18 como MEP de alumnos de un grado y de tres grados dando electrónica y tecnología de control, expresó la la noticia de la muerte de Becker se supo horas después de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad dictara a favor de continuar con las clases presenciales. A la espera de la resolución de la Corte Suprema y también del fallo de la Sala IV de apelaciones porteña, desde UTE lamentamos la pérdida de docentes en ejercicio de la cátedra y cumpliendo con la presencialidad obligada por el Ministerio de Educación de la Ciudad y abrazamos a toda su familia, amigos y compañeros, expresaron en el documento. En esa misma línea, desde la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior YA agregaron, él. Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior YA Enseñanza Media y Superior YA